La lucha interna provocada por la sucesión adelantada puede convertirse en una lucha fraticida en donde todos perderemos y donde nos alejaremos de la ratificación del triunfo en el 24. Hay mentes, pensamientos al interior de Morena identificados con alguna aspirante, hombre o mujer que piensan equivocadamente que exterminando y liquidando a los otros adversarios se harían de la candidatura sin problemas. No, yo creo que el hecho de alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas pueden provocar una ruptura en Morena. Yo voy a resistir porque soy fundador de Morena. Sobre la invitación o llamado del presidente del PRD compañero Jesús Zambrano. Yo le tengo respeto a Jesús Zambrano. Primero agradezco la deferencia. Me he reunido con todos los partidos por mi trabajo y porque creo en que requerimos de un régimen de partidos sólidos en México. Pero por el momento estoy dedicado al Senado y como fundador de Morena estoy luchando en Morena porque una vez que se lance la convocatoria participar en ella y ganar a la buena con la gente de la militancia, con el pueblo.